Buenas a todos, soy Nogoskow, bienvenidos de nuevo al canal, de nuevo aquí en Darkestation Vamos a llevar al equipo veterano a una misión, vamos a ver acción de alto nivel, que sé que os apetece Entonces lo que tenemos es esto, recuperar ricas de la luz, cuando Alfredo fue invadido también Fueron los muchos tesoros y símbolos de la luz, el Abad pagará generosamente por cualquier reliquia Y su media da bastante recompensa, así que yo creo que podemos intentarlo, a ver si no nos sale mal una misión de este nivel Creo que van todos así a tope de destrucción, de equipo y de habilidades, sí La que tiene menos tal es Viri, tiene unas alhajas un poco meh, pero bueno Provisiones, un poco pelaos Gasto al centenero mejorándoles Mejorándoles las habilidades Entonces al primero Lo jugamos mucho con esto, si fallamos nos va a tocar... Espera, espera, antes de nada Salías de acampada, de estas estas gentes tan miradas Las de estas sí Las de estas no Vamos a sacar... Vale, pues un momentito Que entonces va a haber un cambio de planes Volvo enseguida En fin de 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 de... Si, saca la pena Que entonces va a tocar... Vale, pues ya estamos de vuelta He comprado una realidad de acampada Para que nos pillen por sorpresa Pero vamos a ir mucho más pelados de recursos Porque cuestan una puta barbaridad Las putas realidades de acampada Entonces Comida Antorchas Sin más pelados Llaves 3 Un par de aguas benditas Y... Esto un poquito es la verdad Y, 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 y Otra guandita, por si acaso Y vamos a ir con esto Sin palas Pero bueno A ver si podemos con ello No hay boss Necesito recolectar reliquias Pero bueno Sabemos cómo se va a gastar a los enemigos En estos niveles Siempre nos sorprenden A ver Mochilita Vale Vamos con estos recursos Empezamos bien Me asala Vacía Avanzamos Otra mochila También con botín Muy bien Y seguimos avanzando Mucho sentido Estamos avanzando Vale Gusanetes Y un necrófago Vamos a destruir al necrófago Así suerte Perdido Digo perdido Perfecto Plaga para el necrófago Así por reventarlas Buah Ya ves Vire destruyendo mundos Y la puta Es que tú no tienes nada Para pegarle a los bichos Esto Pero prefiero Debuffar Al necrófago Vale Te carga gusanete No nos tunees No nos tunees No nos tunees Bien Vale Vuelve a debuffarle Baja el daño Del 35% Vais ir todos a pincho A por él Y que se encarga Del gusano Este hombre Obtuso Vale No está muerto Jeje Mierda Borragia Cuenta más de protección Es bastante duro Daño a la cordura Y baja la antorcha Está muerto En el siguiente este Porque le ha pegado 5 Porque le ha pegado 5 Por turno Le ha aumentado el daño Nivel 3 No me he fijado Pone el E Mataño Acuérdate mismo Venga Perfecto Este está muerto ya Entonces Y ese también Está muerto ya Ah si Ahora hace 5 5 de daño 5 de daño Mmm Eso es mucho más jugoso Interesante Bueno Estos todos están muertos ya Vamos a rematar Perfecto Vale Recompensa Vamos a poner un poco las antorchas Esto es una de las riquias Eh A pincho Las cogemos Vale Si No hace falta No he gastado agua en tapar nada Es que no va a ocupar huecos Una putada Pero apaga mi Eso si es mil y pico De oro por De los libros Voy a pasar Si Voy a pasar los libros No me la juego Comida Ahora lleva mucho Uy Tengo que usar la antorcha Si Tengo que usar la antorcha Mierda Que hace hostia No me gusta Estoy por mutar Vamos a acampar Vamos a aprovechar La habilidad de Zalyn Que te formes En un berraco aberrante Vale Partillería No Tío Menos más formas De fallarlo Todo Un tajo Arjeto Se ha quedado nada Putada tío Creo que lo he eliminado rápido Ahora Vale Este no está muerto Y este casi está muerto Tengo que quitar 10 ¿No? Putada No va para matar a ninguno Ahí Ya está muerto Y nos queda un enemigo Vale Bueno Eso daño De todas maneras Venga Revienta Tu furia Cura 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 Zalyn Uh Eso es una cura Eso es una cura Señores La hemorragia da igual Pero creo que pega mal la hemorragia ¿No? 2 puntos Sí Pero bueno Tengo vida también Este hombre está muy muerto Porque vamos a Curarnos un poquete Y nos va a empezar Y nos va a empezar a tocar tirar cosas Para Por llevarnos esto Que van a ser los antídotos De momento Y de hecho vamos a usar la penda ya Vale Dicho esto Volvemos hacia atrás Mira Ha salido una trampa En ninguna parte De aquí ¿Quién sea mejor Con las trampas? En cuenta Va a ser Oh Va a ser Viri No me lo esperaba Y se la come Muy bien Viri Un combate No me anima mucho La verdad Estamos mirando Al principio Vaya puta mierda Combate Me podía ahorrar las antorchas Pero vamos Muy vastamente Eso es una cura ¿De cuánto ha contado cura Ya esta mierda? Lo vemos con La mejora de cura Pero No te Gordura Plaga S Fallaste Vale Ese de si de turno Está muerto Así que ya Pasamos de pegarle No te tanto Por el otro Y te golpe Ala No lo he matado de una Te costumo Lo he matado de una Los daños Nos faltan los daños Vale Pues ya esta Que da igual Venga Revienta Y a tu puta casa Son tres reliquias ¿Verdad? No falta una Más una No va a dar mal Como podría Esperarse A ver el mapa Muy pronto Para usar la acampada Yo creo Vamos a aguantar Una sala más Por lo menos No esa sala Tira hacia adelante No hacia atrás La puta es que Realmente Está pensando en el tema De las salas secretas Sin patrulla No sé Si se puede acceder a ellas Me imagino que no Vale Vale Pues avanzamos Y aquí está la última reliquia Eran tres No Misión completada Podemos ir Pero vamos a hacerlo Aprovechamos para explorar Ya sabemos que podemos mirarnos Sin que sea una huida Como tal No tenemos Ah nos compró hierba Venga Tú que tienes pinta de saber estas cosas Nada bueno y nada malo Me conformo Un poco Y para adentro Vamos a ser un poco avariciosos Avanzamos más La próxima sala que a combate Acamparemos Supongo Mierda Se me fue a ir la olla ya Obtuso Se le fue La patata Pero es valiente Coño Ha venido bien A ver la caja Contra Pincho Con mucho problema de cordura Más que de vida Pero Eh Ah Voy a acampar aquí O me la juego una más Venga una más Este juego El peligro es lo de Una más No tenemos Mejonges Tío Contotada Que paso Jugármela No Au Bajar daños Esta es la próxima que va a atacar Así que Plaga ¿Cómo lo lleva esta gente? 40% Pues muy bien Pasala Tu avanza La próxima De cordura Cordura Vale Este próximo turno ya está muerto Así que Dale siguen y lo tocamos El dolor Vale Muerto Cura Obtuso Muy buena cura Genialísima Y tú Avanza Uno Plaga Le queda un tic Vale Dame el sitio Ah Pues ya está hecho Voy a ver si está hecho De hace 10 de año Le queda uno de vida De hecho Mira y remátalo Venga Boom Que no haya combate en la sala O si no sé qué pedir Sea más vacías ¿No? Una más O acampamos ya Vamos a acampar ya Creo que es el momento Idóneo Vale Comemos A la putada Es que No se la he puesto Se la puede poner ahora ¿Verdad? No La he cagado Soy idiota En fin Pues ¿Temos alguno Algo para quitar Cordura? Pues cordura no Para quitar estrés Quitaselo A la bestia Ahora Vamos a hacer una Así que Vamos a hacer esto Vamos a chetarla Y tú aumentas Tu velocidad Por ejemplo Nos tocará lucha nocturna Por desgracia Porque soy muy tonto Ah No me ha atacado Qué casualidad No Prefiero Prefiero No me voy a quejar A ver El saquete Con 50 de oro Vale Un necrófago Stunar El necrófago Voy a tener Plaga El necrófago Que es el más duro Bien evadido Vale Lo he hecho sin querer Que quede Un necrófago Un necrófago No te estunees bien Y no te estunees Bien Venga Mata bichos Mata bichos Tune al lado No Venga ya tío Aunque estoy 70% de Abunta de turnimiento Y yo haciendo El capullo Sigue Dibufándole Si te han ido Transformado Tengo problemas Con la primera línea No puedo pegar Viri Pero bueno Y oftuso De hecho Qué cojones Puedo pegar oftuso Pero prefiero Que le machaque A peste Ya veis 10 de año Por turno También me tepeste Venga De hecho Deberíamos mejorar La habilidad Venga Y me tienes a acumular Que es un 15 ya Oh Pobre bicho Chaval Está en la mierda Menos 105% De daño What Justo se le ha quitado Uno de los buffos Pero le ha acumulado Una barbaridad A ver 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 El necrofago Nos hemos reído En su puta cara Vale Tira Para adelante Y otra Sala vacía Vamos a jugar Porque puede salir Algún mapa Que nos vendría Muy bien Al signo de impío Vale Me gusta Mierda Con la puta sorpresa Macho Ahí, ahí Peste para todos Esto es una peste Esa Y tú Vas a retroceder Dos puestecitos Y todos contentos No, me la juego Que bueno Toda mi pega en cordura Pero La otra nos mueve Ollido Daño cordura Ahí lo tenemos No te vuelvas loca Ahí Otra ley Es que voy por parte De obtuso Y vamos a Joderle a plagas Un equipo Jeje Todo plaguedo Esto tiene que ser La puta risa Tiene un solo objetivo Lo tienen que destrozar Es que voy a buscar A ver Una emborracia Mejor que así Ah bueno Tenía un 120 de Ah no De que tengo 120 de Este emborracia Me ha inventado Otale Madre mía A mi me recibe 12 puntos De daño A base ethics No pega una mierda Que te va a sufrir Una cantidad de daño Mi bestia 17 Satisfactorio Es satisfactorio Matar a base veneno Ay A la reventa De la puta Que está ya Hombre Cabenao Vale botín No Me lo está pensando Uf Menos mal Venga patrulla Combate nada más Salir Vacío 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 Tesoro Vamos a aguantar Ese combate Creo que Con poca luz Para pillar Todos esos tesoros Oscuras Vale vale No son enemigos complicados Y encima Pillamos nosotros Por sorpresa No tiene ningún sentido Este juego Podríamos Estunear al del fondo Si es bastante probable Aturdido Revienta cráneo De estos Perfecto Vamos a seguir Usándolo Y Plaga para él No Plaga para ti Venga Ya tienes Dos tics Para matarlo Cinco Vale Es que Teo ya está muerto Así que No va a volver a pegar Así que no vale la pena Ya ir a por él ¿Cuánta resistencia tenía? Exploición 50 Pues mejor usar peste Porque no te vamos a volver a estunear Así que Siente que tiene 120% De resistencia de hemorragia Vale Te voy a traerla para acá Amigo mío No Este no es el tentáculo Joder Estoy a tope Plaga para el fondo Dos tics Vas a pegarle Que la hemorragia no afecte Pero la hostia sí Vale Y muerto Perfectísimo Ay mía ¿Le estás pidiendo el truco al juego O soy yo? No tenemos Potinque Paso Que luego me pongo malito En la oscuridad Potinque Potin Au Ni de coña Tocamos eso O sí No Estamos muy mal de cordero Estoy muy mejor de cordero Lo intentaría Pero no Esa mierda A ver un momentito Estoy diciendo gilipollas Lo sé La hostia Entra de la ruina Colocan entonces Sin ser vacío A ver No vamos a hacerlo Estoy muy mejor de cordero Digo que sí Lo intentaremos Pero me he metido a oscura Soy idiota Y eso lo he hecho sin querer Porque soy también idiota A ver Concentración Por favor Decimos de quedarla Tira la plaga Para ahí al fondo Au Aquí haría abismal Vale Ese ya está muerto Vale Ataques normales No nos importa mucho Tenta estunear A uno de estos Perfecto Plaga Sí Remotamos a uno Y ese está muerto Ya Vale Entonces podemos curar A este hombre Perfectísimo Y machacar Evadimos Y otros estuneados Así que No nos va a atacar Muy bien Vale Este combate Ya está controlado Tenta estunear Al otro Perfecto Dejamos el daño De este Y le metemos Una plagaza Y Billy Golpecito Y ese ya está muerto Le voy a tocar otro Y muerto Vale Pues no le vamos No le vamos a poner Estunear Así que Lo echamos Y nos quitamos Un poquito De cordura Y aplaga Golpecito Vale 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 Ya está muerto Muy bien Este combate Ya está terminado Vale Ven acá Joder Ya está Uy Cuanta joya A ver Vamos a tirar Cosas Veramos Usan torchas Esto cuesta mil Y esto quinientos Aquí es todo lo primero Y vamos a Vamos a Estos son Cinientos cada uno Por esto Es equivalente Así que Pero podría hacer Directamente No es que ha comido Todo esto ¿Verdad? No Vamos a hacer Pum Que aumenta el daño Pum Aumenta el daño Y Pum Aumenta el daño Mismo Y nos llevamos esto Y ahora La llavecita Y Vamos con esto Así De sitio Sí Y esto Ya tenemos No Tenemos dos iguales Ya o tres Así que Hola patrulla Mira que bien Vamos a completar Lo que nos queda Saquete Con dinero Nos queda Boco para el dinero Me cago en la madre Que pañal What Está mal por culo Una llave Mínimos Tenemos que quedar Porque por ahí Adelante hay Hay tesoro Trampa Venga Viri Bien Y Combate Nos quedan dos combates Este y el del tesoro Mmm Fue un tonto De la lanza Eh Vamos a intentar Estunearle Bien Copaza ¿Pero qué haces? Dice Viri Vale Artillería Vamos a la caña Y plaga Al fondo Este está mu... No, no está muerto Tiene Se quedan a uno Siempre Ahora Mata el esqueleto Podría haber hecho un cisne Y haberme cargado A este Mal hecho por mi parte Vas tú primero Si puede aturdir Al lado del fondo Oh Grande Lo ha reaturdido Eso sí que es jodido Esos Deberían Diez y diez Son veinte O sea que Esos están muertos ya Porque se tienen que quitar El stun Vamos a curar Gran curación Para Viri Se quita la stun Ya no hace nada Y así de turno muere Y lo mismo va con el otro Así que Vamos a rematar a este Y Hachazo limpio con este Los dos del fondo Ya están muertos Por el tiempo Ya la peste Que quita cinco Así que En cuanto a esto Que están muertos Nos queda simplemente Preocuparnos De tanto del hacha Los tuneos Sí, perfecto Pues ya está Este turno no nos van a pegar De hecho Métele bien Perfectísimo Como ese pedazo ahí crítico Pum Creo que se remata Ahí Pam De un fracazo Vamos a quitaros unas chapitas Nos llevamos ya doce Y otro stack de oro Llevamos una cantidad de botín Una caja Papelejos Por lo menos Nos valen Papelajos 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 Ay Eso nos ha dolido Venga Un último combate Para el tesoro final Entramos con la luz que hay Porque no tenemos Antoche básicamente Venga Va Es un combate facilito Encima No No debería de Darnos estos problemas Al Fergant Oh Potente Claro que sí Joder Mmm Todo potente Con su turbante Y su tigotito A ver Esto me da Al ballestero Perfecto Vamos a hacer un cisne Boom Abadido Tú tienes una plaga Al ballestero Llevo plaga Es peste Lo sé Porque llamo plaga La verdad Después de ahí Dos gentes Para que muera En el siguiente Es posible Que sí No Seguimos primero Sí Vale Perfecto Vale Pues está muerto ya Y tú lo matas Es que de pillos Lo matas de una plaga Lo matas de un frascazo No le falta ni la peste Lo estoneas Perfecto Este ya está hecho Venga Obstuso Frascazo Yay Y ya está muerto La remata Recompensa Que hace el combate Y Una besita Para el cofre Vamos a quitarnos Esto Y nos vamos a llevar Los bustos Porque otros No tenemos hueco Madre mía Hemos una recompensa Muy gorda Y nos vamos a casa Con un éxito rotundo No lo ha muerto nadie De cordura Están todos De hecho Más no lo vienen Están por la mitad Y la bolsa Llena Que suba el oro Que suba el oro Ya ves 17.000 pico Casi 18.000 de oro Es un nivel 5 Mierda Se pone enferma Ay por dios Tetanus Fuera de las ruinas Joder Lo que ha salido Me cago en muestros muertos Joder Bueno Aún no se ha salido bien Lo único que nos ha subido Viene a nivel 5 No sé si podrá salir Haciendo a nivel 3 Suena a mi que no Ahora tendré que probarlo No obstante Bueno Muy 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 buena partida Ha ido Que te cagas de bien Así que nada Para el like Si quieres más suscribiros Y nos vemos En el siguiente episodio De Darkest Dungeon Adiós